Apoyar a Miguel Martínez, gracias compadre Y hoy queremos dedicar esta rola Que se llama La Colegiala Una cumbia Que queremos dedicar para toda esta banda sabrosa Esto es algo que dice Vamos a bailar de lo bueno y lo bonito Este tema que es una cumbia centroamericana El tema que se llama La Colegiala Vamos a bailar Dice O sea tu cumbia O sea tu cumbia Vamos a bailar Venga La Colegiala Oye Miguel El día de hoy aquí nos tienes Porque tu sonido con calidad Tu voz no es la sensibilidad Hoy debemos apoyar La Colegiala La Colegiala La Colegiala La Colegiala La Poñeca, el famoso Huasca Allá en Aguateco Siempre con el miel El increíble sonido samurái Lo que estoy sufriendo La Colegiala De mi amor La banda que te hizo llegar por primera vez A Toluca Sensación Traviesa Pichamaco Llovas Para Luis y Manrope Sensación Traviesa Publicidad de los Barrios Y la Comandante Betty Siempre fieles y aferrados Bienvenidos ayer De San Pedro Toton TV Los Chabajos Díos 3DK Chicos de K7 Pasaciones B Bienvenidos al Imperio El más sabroso Pasadín Cumbia Pasadín Cumbia Luis Miguel Martínez Es un coño Vamos a ver Escúchala Venga para todos los cerquitos De Santa Cruz de Bravo Volos cerquitos El más sabroso San Miguel Martínez Sándolo ya Mi compadre Joque Traviesos de Cristal Pancho Loco Sablaizazo Joque Su niña Herri Amor sabroso Miguel Martínez Es esto Con el tema Regresa Tenecito Paraje De los EPK Locos Como les gusta Con el cielo 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 De mi Veinticin Saludos Saludos para el Nijas El Nijas Galicia Y su esposa Para mi compadre Mauricio Su esposa Tere Con las plantas de luz A las botan con niños Vive la alegría con la luz Como dice Para Don Danone Para Don Rubens De chamacos jugamos con canicas y balines De grenes queremos ser como Miguel Martínez Para la fuerza del tanto Lucas de estación Hueveros Palillo y Rafita Darwin Van el bote San Francisco Tesla Sablaizazo Perro Con el cielo De mi amor Van a tejerse Rosario Y dejen Sonríes De mollitas Amor, amor Ya Solo porque estoy sufriendo Con el cielo De mi amor Como dice el chavo del ocho No me tienen paciencia Se representa la organización Hace la diferencia Aquelitos de la cumbia plus Santa Cruz Pequeñas Inalcanzable San Paulito Otapa Pequeñas Masterboy Sabroso Desapetito De progreso Palpitongo El pitonguito Mari Reyes Soledad Para la pequeña Kimberly Maricela Pequeña Hany Siempre con Emiguelo Hoy Como dice Vale Chor El bola Y lucero Jassibe El Deme La banda De zapachito Como dice Bien Bien San Miguel Cotizado Forever Cuadros dulces Jera Luz Y César Vamos a bailar Colegía La moza La moza Venga para todos los bárbaros Bárbaros tres Igual que el Miguel El bárbaro Esa noche El sabor es más sabroso Poco Lucas Bryan La famosa Diana La tierra del hongo loco Como dice Ahí va La nación unida En activos Solideros Pequeñas De sabor Van los trece Prícipes El misterio Dos pitupos De la trece El famoso Armandito Van los más sabrosos Santa Cruz A pizapán Van los trece Lolo El cheque El chenelo Con cricri Van los orejas El copete De vieja El copete De vieja Chata El calderón El más sabroso Para el Jair Venga a ver el anillo Para el rea Para el jack Todos escandalocos Y Saúl Chicas Con muy bonitos Villanos Y tocables Villos desmadre Bonitos Guepa Villas Alegría Impacto Poupa Auténticas MDS Para Bermanija Record Unión Chicle Chicle Vega Para Seyes Hoy y siempre Miguel Martínez Auténticos Amazonas Coluque México Ahora Valenchore Isamor Cumalí Para Pequeñas López Los Pachos Locos La Hermosa Glenda El Pantelalito Pasación Peluches Locos Alboloya Del Río Amor Sabroso El Amor Sabroso Pasación Malacopas López 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 Pachos Le mímicos Pachos El Más 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 F Más 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 ¡Sí, sí, sí, sí! 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 Esperemos que la señora esté contenta en casa y hoy escuche este tema cuando le lleves el compacto, porque la ha dedicado especialmente para Ana Yacoba con todo el amor del mundo, del diablo, del A y B, con todo amor. Vamos a bailar para la gente de Almoloya de Juárez Toluca, Panchos Locos, Alex, para el Ceci Chore, Carlos Kiko Feo, Lucas Vico, Ñeco Alex, Traviesos de Cristal. Ahora queremos dedicar este tema y antes un saludo dice, ayer un sueño y hoy una realidad, Samuel era Máxima Autoridad con Calocos, Panchos Locos, siguiéndote hasta la eternidad. Vamos a bailar, 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 vamos a bailar una peruana para dedicárselo a Ángel de los CFK Locos y también para la señora Ana Yacoba, allá en casa, de parte del diablo. Bailamos el tema, se llama...